A millones de iglesias por todo el mundo, todas con sus buenas calidades, pero entre todas ellas hay una que sobresale. Vamos a ver que de especial tiene la iglesia de Paseo. De los que documentaron la tercera y la décima muerte de Chacombello y la falsa acusación de Juan Berigüete, llega un proyector cerca de usted, que dice Paseo, el documental. Para así dar inicio a este servicio, vamos a pedirle a nuestro hermano Vicalo que nos haga una oración. Amén. Vamos a ponernos delante del Señor en manos y oremos. Señor Dios, te damos las gracias, Señor Dios, te damos la gloria, Señor Dios, porque estamos congregados en tu nombre, Señor Dios. Mira a tus siervos, Señor, usa de la manera que tú sabes, Señor. Te presentamos, Señor Dios, al equipo de adoración, Señor Dios. Úsalo, úsalos de la manera que tú sabes, Señor Dios. Para tu gloria, soberano Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor Dios. Amén. Tú sabes, todo el mundo dice que la iglesia de Paseo es una iglesia de amor. La iglesia de Paseo es una iglesia de amor, por eso que a mí no me cogieron de locutor en un trabajo, porque yo me río demasiado, Señor Dios, Señor Dios, Señor, vete para otra pregunta. Oye, yo te dije, Señor Dios, que yo no tengo papá, entonces. Bueno, para mí la iglesia de Paseo es una iglesia buena, tú sabes, una iglesia de amor, una iglesia que le da como mucho afecto a uno, tú entiendes. Y yo me siento bien, yo me siento contento de que yo estuve, bueno, todavía estoy, porque todavía visito la iglesia a veces, pero es una iglesia, es una iglesia que, a veces, yo no lo sé ni comparar con otra, es una iglesia donde hay mucho afecto, tú entiendes, tú sabes, hay mucho cariño, los hermanos con nosotros, tú entiendes, tú entiendes, y a su nombre, bendito sea el Señor. Mire, mi hermano, yo he pastoreado en la República Dominicana, en California, en Puerto Rico, pero esta iglesia de Paseo no hay nada que se compare. Bueno, mi experiencia en la iglesia de Paseo ha sido muy buena. Me llevo bien con los hermanos, me llevo bien con la gente que yo manejo la guagua. Yo creo, la iglesia de Paseo ha sido de bendición, tuve, para mi vida espiritual, la de mi familia. Y yo estoy cómodo aquí en la iglesia de Paseo. Desde que vinimos nos han tratado muy bien los hermanos, y realmente nos sentimos bien cómodos. Yo sé que es una iglesia de amor, es una iglesia, tú ves, en el sentido de que son hermanos que llevan a uno en su corazón. Son hermanos que siempre, por lo que yo sepa, le demuestran cariño a uno, porque tú sabes. Son hermanos que oran mucho por uno. Hay muchos pastores que tienen miedo hermanos, a entregar la antorcha. Yo lo voy a decir antes. Yo confío en mis jóvenes, porque son la juventud que van a llevar la última milla, la iglesia. Y como usted ha visto al obispo Jarvis, como en este tiempo que, si no me equivoco, usted fue maestro de escuela bíblica junto a él, aparte de ser mayordomo de la iglesia, ¿cómo se ha llevado esa relación entre ustedes? Bueno, la relación mía con el pastor de la iglesia, es bien, no voy a decir, no voy a mentir, que tenemos esa relación así de amistad, pero no nos llevamos mal, siempre nos hemos tratado bien. Porque el pastor me respeta mucho, yo lo respeto mucho a él, tú sabes, todo lo que hace él, tú sabes, algo que yo le digo mucho al hermano Billy, es que el pastor lleva la finanza muy bien, tú entiendes, por eso se ve que hemos crecido monetariamente, la iglesia, y el pastor es un hombre de Dios, un hombre de oración, el pastor es un hombre que se deja guiar por el Señor, que no anda haciendo cosas de muchachos, así por ahí, tú ves. Yo estoy contento con el pastor, y... ¿Qué puedo decirle? Tú sabes que ese es el nombre que me gustó, tú sabes que el obispo Harviss es un hombre bueno, tú sabes, todo el tiempo que yo lo traté, él fue siempre un hombre ahí, firme conmigo, y me enseñaba, y me ayudaba, y yo lo amo mucho, tú sabes, yo amo mucho ser pastor, siempre lo tengo aquí en mi corazón, en mis oraciones, yo siempre oro por él, y yo sé que él me tiene sus oraciones, Dios es bueno, y para siempre su misericordia, yo le puedo decir una cosa, hermano, yo le puedo decir una cosa, puede que haya muchas iglesias, pero como una de pasteles, no me guíen. En este lugar nos estamos preparando para ir para el cielo Si el cielo no es su destino final, usted ha llegado al lugar equivocado Pero si el cielo es su destino final, venga, quédese aquí y váyase con nosotros La iglesia de Dios de la profecía está localizada en el 122-126 de la Madison Street en Pasek, New Jersey En esta iglesia se alaba, se adora ¡No se oye! La iglesia de Pasek es un lugar donde se adora a Dios Es un lugar donde su pueblo le alaba Es un lugar donde los siervos de Dios se unen en oración para ver su gloria Pero también es un lugar donde se come A ver cómo, bueno, eso parece que está bueno, oh Hilda Oh Hilda Oh Hilda ¡Ah! ¡Viene! ¿Tú no me estás comiendo? ¡Ángela! ¡Ángela! Espera, yo tengo una de esas ahí, ángela No, yo le dejé que me aguantara ¡Esto, ¿qué estás haciendo con eso? No, yo le dejé que me aguantara ¡Ah!